Gracias y buenas tardes. El sindicato del Ministerio de Seguridad Pública le pidió a la fiscal Emilia Navas que retome dos denuncias que ellos habían presentado en el 2014 y que fueron desestimadas. Una tiene que ver con malversación de fondos y también nombramiento de ascensos irregulares dentro de la fuerza pública. ¿Quiénes son los posibles implicados en este caso? Nuevamente figura el magistrado Celso Gamboa y también el fiscal general Jorge Chavarría. Pero veamos la siguiente información que nos amplía más este tema. Tal y como se muestra en el documento que el sindicato del Ministerio de Seguridad envía a la fiscal general Emilia Navas, se le solicita que se reabran dos casos por aparentes nombramientos irregulares y malversación de fondos, en los que según Maynor Anchía, representante sindical, figuran como acusados el magistrado Celso Gamboa, el fiscal general Jorge Chavarría, así como Juan José Andrade y Nils Alonso Sheen Vargas. Estos últimos, según consta en el documento, por no contar con los atestados necesarios para desempeñarse en los cargos de comisario y subdirector de apoyo legal, respectivamente. En una denuncia de las que se interpuso se aportó muchísima prueba documental y también prueba testimonial y se desestima, esa denuncia se desestima y nosotros hemos recibido muchos mensajes, muchas llamadas, muchas informaciones que nos hacen ver que en esa causa y en la otra pudo haberse presentado alguna injerencia. Según Anchía, Celso Gamboa, cuando fungió como ministro de Seguridad, pudo haber malversado fondos en la compra de jackets y vehículos para personal no policial. Sin embargo, según el informe de auditoría del Ministerio de Seguridad, de las 17.429 jackets adquiridas, existe un faltante de 2.482 que se desconoce su paradero, así como motos y carros que fueron adquiridos con fondos de la Comisión Nacional de Emergencias y que fueron asignados a regiones lejanas a las que se necesitaban en ese momento. Una por nombramientos, ascensos irregulares que la Fiscalía misma había tipificado como faltas a los deberes en la función pública con presunto uso de documento falso, falsedad ideológica y demás, y la segunda que es por presunta malversación de fondos. En ambos casos se aportó muchísima prueba documental, en la de malversación se contó incluso con el testimonio de un auditor interno del Ministerio de Seguridad Pública. En cuanto a Jorge Echavarría, fiscal suspendido, los sindicalistas de seguridad pública dijeron que se presume que el mismo pudo haber mediado para que se giraran instrucciones a la fiscal de fraudes en ese momento, Emilia Navas, que desestimara las demandas que en el 2014 había presentado ANEP ante el Poder Judicial. Intentamos conocer la posición del Ministerio de Seguridad con respecto a estos temas, sin embargo, a través del jefe de la oficina de prensa, Carlos Hidalgo, se nos informó que por tratarse de un tema que se encontraba en la vida judicial no se iban a referir por el momento. Compañeros y amigos televidentes, es la información que yo tengo de momento acá desde San José. Continúen ustedes con más desde el estudio. Buenas tardes.